¡Eso! ¡Eso! Mira headset por ver Aloysio ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con milita gente! Para que gocen! ¡Para que gocen! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias tuya amable! ¡Gracias! ¡Gracias! Con cariño, con cariño, vea Para que vene Esta parejita Eso Y vamos ahí, vea El norte al sur El este y el oeste Para ti, con cariño Oye Desde Cañar Desde la capital arqueológica y cultural en Ecuador Los internacionales Oscar y Manny Con cariño, con cariño Solo para los bailadores, solo para los bailadores Y para los chupadores Claro que sí Una terraza Vico, rispa, vico, rispa, vico, rispa Eh, Silomar Los internacionales ¡Vivo, chivipi, takisha! ¡Vivo, chivipi, takisha! ¡Suscríbete! 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 Para que bailen Todos los bailadores Y de llenos de Estados Unidos Familita gente De mi tierra querida Ecuador Cañar Con el Cuenca Gracias por vuestro apoyo Y comando, 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 comando Menores